Música Ahorita hablé con él, charlamos como siempre Hablamos cosas que él y yo solo sabemos Jesús es como un niño que se te mete dentro Y altera el orden de tu armario a su merced El flaco te hace travesuras y no comprendes para qué Más adelante en el camino entiendes que mi amigo te hizo bien Mi amigo es como un niño que inquieto va adelante Que se abre paso sin ser visto en medio de la multitud Mi amigo se hace grande en tiempos de peligro Se hace gigante, omnipresente y mani Fiesta a su poder y luego vuelve a ser el niño de la casa Conoce cada espacio, cada huella, cada habitación A veces se te pierde y tú te desesperas Y lo sorprendes dibujando sueños en tu corazón Oh, 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 oh Se hace gigante, omnipotente y manifiesta su poder y luego vuelve a ser el niño tierno Ahorita hablé con él, me hizo sentir que no me desespere Que todo estará bien, que él está en casa No pasa nada si él está en casa Todo está bien, si él está en casa